Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo los posibles cambios de balance que van a entrar en el mes de enero Clash Royale nos ha dado bastantes pero nada más van a elegir 4 buffs y 4 nerfs, así que vamos a ir viéndolos poquito a poquito, detalle a detalle y déjenme acá abajo en los comentarios cuáles creen ustedes que sean más necesarios para que Clash Royale los meta el próximo mes Y voy a comenzar con los nerfs y la primera carta es el principito, yo creo que Clash Royale todavía siente, todavía cree que esta carta todavía está fuerte aunque yo la verdad no lo creo, pienso que ahorita está bastante bien, nada más es saber utilizarla de buena manera pero bueno Clash Royale lo que quiere hacerle ahorita es bajarle los puntos de vida a la guardiana de 1800 a 1600, o sea un menos 11% y aparte va a bajarle también el daño o planea bajarle el daño de 110 a nada más 100 de daño, o sea un menos 9% y como siguiente carta tenemos a las arqueras pero las arqueras Evo, y es que planean bajarle el alcance de 6.5 a nada más 6 casillas y aparte el alcance del super disparo también planean bajárselo más, de 5 a 4.5 pasamos ahora con la siguiente carta y estos van a ser los duendes y es que planean que ahora tarden más en dar el primer golpe, específicamente que se tarden de 400 milisegundos a 500 milisegundos o sea un 25% más lento, este cambio pienso que no tiene mucho sentido porque en sí los duendes casi no mucha gente los utiliza y gastar pues un cambio de balance en esta carta o en este cambio que no va a valer mucho la pena pues creo yo que pues no es tan necesario, ok, igualmente déjenme acá abajo en los comentarios ustedes que piensan y pasamos ahora con la siguiente carta y es la furia, y es que planean bajarle la duración de 6 segundos a 5.5 segundos o sea un menos 8%, yo la verdad no creo que este cambio sea necesario tampoco pero bueno, al parecer Clash Royale piensa que estos sí son necesarios y como siguiente carta tenemos el barril de Bárbaro que también planean hacerle un nerf y es que planean bajarle el daño de cuando va en el barril, o sea cuando uno lo utiliza como un tronco de 151 a 140, o sea un menos 7%, yo la verdad pienso que este cambio no es necesario yo pienso que es una muy buena defensa y el daño que hace ahorita no es ni mucho ni es poco o sea yo creo que está bastante bien equilibrado y como penúltima carta tenemos a los reclutas reales evolucionados yo creo que estos sí todavía están un poco fuertes y es que planean bajarle ese daño extra de 1.6 a nada más uno si bien aparentemente no es mucho, recuerden que tenemos 6 guardias y que le bajen 0.6 a cada uno pues ya en total pues sí hacen bastante daño, ¿no? y como última carta tenemos a Lanzarrocas que en este cambio sí estoy yo de acuerdo porque Lanzarrocas está bastante fuerte y es que planean bajarle la velocidad o bueno en este caso subirle la velocidad del primer ataque de 500 a 600 milisegundos, o sea un 20% más pasamos ahora con los buffs que planean hacer Clash Royale para la siguiente temporada y vamos a comenzar con el Esqueleto Gigante es una carta que no se mira mucho pero sí la sabemos jugar es una carta bastante buena y con este buff yo creo que aún más gente la va a utilizar y es que planean subirle los puntos de vida de 2140 a 2310 o sea un 8% más de vida luego tenemos a los guardias que también quieren subirle la vida pero del escudo de 150 a 160 o sea un 7% luego tenemos al Rey Esqueleto que a esta carta quieren subirle la velocidad pero de ataque de 1.6 va a pasar a 1.5 o sea va a pegar un 6% más rápido y yo creo que este cambio sí es acertado porque la única debilidad del Rey Esqueleto es esa que pega demasiado lento no le da chance todavía de matar a un mini P.E.K.K.A. o algo así así que ahora pegando más rápido yo creo que sí vamos a poder utilizarlo de una mejor manera luego pasemos al Bombardero y es que también quieren hacerle un buff y es que quieren subirle también el daño de 87 va a pasar a 90 o sea un 3% más de daño como dos últimas cartas tenemos dos campeones y el primero de ellos es el Caballero Dorado que van a subirle también el daño de embestida y va a pasar de 310 puntos de daño a 335 o sea un más 8% más de daño y aparte también tenemos a la Reina Arquera que últimamente no se ha visto en los últimos metas Clash Royale sabe eso así que por eso quiere darle un pequeño empujoncito a esta carta para que más gente la siga utilizando y es que le van a subir la duración de la capa de invisibilidad de 3 segundos a 3.5 segundos a ver si bien este cambio no es mucho recuerden que esta Reina Arquera ha sufrido como unos 5 nerfs porque cuando la sacó Clash Royale estaba completamente rota así que para evitarse que otra vez esté rota pues Clash Royale quiere hacerle pequeños buffs no tan notorios para que esté un poquito mejor equilibrada y como última sección pasamos a los reworks y en esta sección nada más tenemos un rework y es la Excavadora de Duendes y es que planean primero pongan bastante atención porque puede que se confundan en cómo va a funcionar ahorita esta carta y es que primero que nada le van a aumentar la duración de 9 segundos a 10 segundos y eso obviamente va a ser de que si dura más segundos va a ser que salgan más duendes obviamente y aparte la generación ahora de los duendes va a ser más rápida en lugar de que salgan cada segundo van a salir cada medio segundo aparentemente este es un buff para la Excavadora de Duendes pero acá se viene el pequeño nerf y es que ahora va a tener menos puntos de vida va a pasar de 900 puntos de vida a nada más 820 puntos de vida y por acá los cambios de balance déjenme acá abajo en los comentarios qué les parecieron cuál creen ustedes que sí sea necesario y cuál creen que no es tan necesario y que puede esperar para febrero o incluso marzo y ahora sí sin nada más que agregar yo me despido mucha nos vemos en un próximo vídeo adiós